En la lección de hoy vamos a aprender a grabar cerámica con diferentes colores. Recuerda que en la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al resto de lecciones de este curso y también a la tienda online donde puedes comprar la Extool M1, así como todos los accesorios y materiales. Para el proyecto de hoy he elegido este plato blanco de cerámica que tenía por casa y que verás que está un poco descascarillado por un lado. Y también estas hojas de papel de marcado láser que me vinieron con el Premium Pack de la Extool M1 y que ya vimos cómo usarlas en la lección de grabado de cristal de este curso. Corta un trozo del tamaño que necesites para el plato. Y ahora sumerge el papel en un poco de agua, preferiblemente tibia. Cuando hayan pasado unos minutos verás que el papel comienza a despegarse de la base como una calcomanía. En ese momento toma el plato, moja un poco la superficie y ve pegando con cuidado el papel de marcado, retirando al mismo tiempo el papel base. Elimina las arrugas y burbujas con el dedo y pasa un trapo con mucho cuidado para eliminar el exceso de agua. Ahora déjalo secar completamente. Aquí puedes ver unas pruebas que hice con otro plato que se me había roto en el que probé varios parámetros de grabar. Si quieres saber cómo hacer esta matriz de pruebas con el programa de diseño de Extool puedes ver la lección 8 de este curso en la que hice pruebas para ver los mejores parámetros para cortar acrílico. En esta ocasión lo hice con varios parámetros para grabar sobre la cerámica y si te fijas, según la velocidad y alimentación que utilices varía no solo la calidad, sino también el color del grabado. Eso me entusiasmó y decidí usarlo a mi favor para el proyecto de hoy. Así que aquí me tienes con esta imagen de un gatito en el programa Extool Creative Space. La imagen es en formato SVG y tiene varias capas, con lo cual voy a grabar cada color con unos parámetros diferentes para obtener estas diferencias de color. Selecciono la capa roja y voy a ponerle alimentación 47, velocidad 69 y 200 líneas por centímetro. Ahora selecciono la capa naranja y le pongo alimentación 74, velocidad 69 y 200 líneas. A la capa celeste le pongo alimentación 47, velocidad 113 y 200 líneas. Y a la capa negra le pongo alimentación 20, velocidad 25 y 200 líneas. Estos son los parámetros que me funcionaron a mí, pero no todos los tipos de cerámica son iguales, así que te recomiendo hacer pruebas previas. Ahora coloca el plato centrado en la base de la Extool, de manera que el punto rojo quede sobre la superficie a grabar. Conecta la máquina y verás la imagen del plato en pantalla. Haz clic en el icono de la regla para que haga la medición automática y ahora coloca el diseño en el lugar deseado, cambiando el tamaño si es necesario. Y ahora ya puedes darle a procesar. Puedes hacer un encuadre si quieres asegurarte de que va a grabar en el lugar correcto. Y a continuación dale a iniciar para que comience el grabado. Te advierto que el trabajo tarda bastante, así que te recomiendo que te hagas un café o una infusión en lo que esperas porque a mí me tardó como dos horas. No debes dejar de estar pendiente de la máquina mientras está trabajando por motivos de seguridad. Y aquí puedes ver cómo ha quedado el grabado. Tiene muy buena pinta, pero vamos a ver cómo queda cuando retiremos el papel de marcado. Para ello sumerge el plato en agua, preferiblemente tibia, y déjalo un tiempo para poderlo retirar sin problema. Yo lo dejé más o menos media hora y tuve que raspar un poquito para retirarlo por algunas horas, pero no suele costar mucho trabajo. Y así es como me quedó terminado. Como verás al principio no tenía mucha fe en que me quedara bien y por eso aproveché un plato que estaba bastante viejo, pero me ha gustado tanto el resultado que decidí hacer este ovillo de hilo en arcilla polimérica para disimular el roto y ponerle un soporte para colgarlo de adorno en la pared. Si te fijas, el grabado no quedó exactamente del mismo tono en todas partes, ya que el plato no es completamente plano, es decir, el centro está más elevado que los extremos. Por eso lo más importante es, como siempre digo, probar, probar y probar hasta conseguir los parámetros perfectos. Yo estoy contentísima con mi plato de gatito y espero que tú te animes a intentarlo. Y ahora es cuando te pido un montón de cosas, pero son todas voluntarias. En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online. Suscríbete al canal, dale a like, comenta y comparte este vídeo si te ha gustado, que así me ayudas a llegar a más gente. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!